El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludo motero Hoy Margarita Sánchez Entrena a nuestro querido amigo Sergio Vélez Don Nadie para el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvin desde el cielo Todos con la dirección de este servidor Les presentamos las noticias más importantes de Colombia y del mundo Aquí están las noticias en titulares En Cúcuta La policía capturó a aquel y Johanna Torres de 24 años Cuando le encontraron un arma de fuego en el barrio Belén Comuna 9 de Cúcuta En Bucaramanga Juan Valderrama El ex policía Engañatontas Acusado de robar Matar Y quemar el cadáver de la ex sargento chilena de la policía Del búnker de la ciudad de la Real de Minas Lo trasladaron a la cárcel de Palo Gordo en Quirón En Arauca Así fue como la policía le cayó A toda una empresa criminal para derinquir en Arauca Que falsificaba leche de la campiña Adulterando todo el producto Esto se realizaba para vender la leche después A altísimos precios en Venezuela En Bucaramanga Reconozcan este ladrón de camiseta fusia Que entra a los negocios a robar celulares En todo ocurrió el fin de semana en Bucaramanga Envío al departamento de Nariño El grupo Pasto les llegó el tatequieto a los carros y motos piratas Con la llegada del cuerpo especial Contra la ilegalidad y la sinestralidad vial CISES En Florida Blanca Un muerto y un herido Cuando dos personas fueron sepultadas Por una luz de tierra en el barrio Zapamanga En Cali Rápida reacción de la policía para capturar a este sicario Cuando acababa de matar a dos personas en el barrio Retiro En Mogote Santander Capturado campesino Que por poco le quita la mano a otro de un machetazo En el tarranorte de Santander Terroristas de la guerrilla Creen que atacaron la base militar Ubicada en la Motilandia A pocos kilómetros del casco urbano Pero le dañaron fue las casitas A los pobres campesinos Que huyen de la guerra en el campo Y tienen que trasladarse al pueblo En Bucaramanga Policía capturó al delincuente Que dio géridas a cuatro personas Y a un niño En hechos ocurridos en el asentamiento urbano Miramanga En el norte de la ciudad cerca a Colorado Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Comenzamos con el desarrollo De las noticias más importantes del día Y con un poco de afecciones Por los cambios bruscos de temperatura Y las altas temperaturas Que hoy en Bucaramanga Fue uno de los días más calurosos 29 grados a la sombra Y también anoche Una de las noches más calurosas Donde 25 grados de noche Cuando normalmente en Bucaramanga Son 21 o 22 grados Vamos con el desarrollo de las noticias Aquí está en Cúcuta ¿Cómo la policía capturó a esta señora? O a esta muchacha? O a esta gordita? Esa es nada menos que Que él y Johanna Torres De 24 años La encontraron En unas requisas Que hicieron En el barrio Belén La comuna 9 De la ciudad de Cúcuta Ella al notar La presencia de la policía Se puso nerviosa Toma la actitud sospechosa Y sale corriendo De inmediato Los uniformados La persiguen Y la vieja No botó el arma Sino que se quedó con ella Y fue ahí Cuando lo capturaron La policía Y están verificando Si el arma Está comprometida En homicidios Son otros atracos En la capital del norte De Santander Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Irón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Saludo motero Para más amigos Que siguen en la sintonía Con nosotros Leonardo Calaveras De Calaveras Biker De Pashto Igualmente Javier Calaveras George Pachón Inesita y Coyote En Zipaquirá Con Orlando Y Fernando Nieto Toda la familia Samantha Nieto También en la sintonía Gracias No se olvide Que en Bucaramanga Hay un lugar Donde usted puede comprar Los muebles Como los que compré yo Unas hermosísimas Juegos de alcoba Camas espectaculares Ambientes así Para este Vea Que camas tan bonitas Con su total somie Con todas las cosas Diseños juveniles Diseños modernos Que usted no los encuentra En ninguna otra parte Con madera de buena calidad Cedro Con móncoro Y otras maderas especiales En la calle 33 Número 2807 Ahí En donde están los teléfonos Usted los encuentra En Facebook En Instagram En Youtube Encuentra toda la información De Muñoz Diseño Mobiliario José Muñoz Saludo Motero Vamos con noticias En Bucaramanga Así fue como Vamos a mostrarles Tenemos dos videos El primero En donde se ve Como sacan A Juan Valderrama El engañatontas Acusado de matar Robar Y quemar El cuerpo De la El sargento De la policía Chilena De los carabineros De Chile Que se la trajo De Chile Miserable Este que Policía Dice el general Que fue retirado De la policía Por mala conducta Porque tenía Antecedentes A pesar de que Pidió la baja En este video Se observa Como fue llegando A la cárcel De Palo Gordo En Girón Donde va a pasar Por lo menos Si lo dejan aquí Los primeros 50 años En cárcel Porque le van A meter El cargo Ya le imputaron El cargo De feminicidio Agravado Faltan los cargos Por hurto Faltan los cargos Por desaparición Forzada Faltan los cargos También por Otros delitos Que cometió Ocultamiento De pruebas Y en fin Aquí cuando ya llegó A la cárcel De Palo Gordo Lo sientan En la silla Donde sientan A todos los delincuentes Que entran Con las manitas Atadas Él era policía Podía haber entrado Llevando presos Pero esta vez Lo llevaban preso A él ¿Por qué? Por delincuente Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Saludo motero Para los televidentes Que van a comprar En Santanderiana de cascos Donde le lavan el casco Y se lo des ¿Cómo es? Se lo desinfectan Totalmente Lavado y desinfección De cascos Usados En la calle 48 Con carrera 18 Y no olviden Que los cascos Certificados Cualquier empresa Dice que puede vender Cascos certificados Pero no es así Los cascos certificados Se leen con un código QR El casco lo tiene atrás O sea que Ahora a los cascos chiviados Le están metiendo Calcomanías Que dicen casco certificado Y eso no es así Porque Si a usted lo llegan A parar en un retén La policía Ahora que empiecen a hacer A exigir los cascos certificados Dentro de dos meses Si su casco no es certificado Le inmovilizan la moto Le quitan el casco Y usted pierde la plata Por eso No compre cascos En cualquier parte Donde le colocan Las cascomanías Porque el casco En Santanderiana De cascos Ustedes lo colocan Con el código QR Que usted lo pueda leer Que el casco es certificado En un laboratorio Porque es así Ahora va a ser así Entonces pilas No se vayan No se vayan a dejar robar Porque de pronto Le hacen Le ve la cara De chéverry Y usted le venden Un casco Chiviado Por un casco Certificado Y usted lo paga Como un casco Certificado Y resulta que Cuando usted lo paren En un retén Tenga Le inmovilizan La moto Y fuera de eso Le sacan un parte ¿Por qué? Y pierde la plata Del casco Porque compró casco Donde no había comprado Cómprenlo En Santanderiana De cascos Vamos con noticias Esta noticia Es en Arauca ¿Cómo fue que la policía Le cayó A toda esta empresa Criminal A toda una empresa Familiar? Vea Aquí cuando llegan Pescaron a todo el mundo Quietos Nadie se mueve Del puesto Mire como tienen Las láminas De leche venezolana Una leche famosa En Venezuela La campiña Para los que acostumbran A comprar leche Que en San Andresito Y que leche más barata Y resulta que La leche no es leche De la campiña Sino es una leche Mezclada con harina Que no es alimento Esto lo hacían En un gran casa En Arauca Y adivinen dónde No solamente en la casa Sino van a ver ustedes Cómo tenían depositado En condiciones antihigiénicas Toda la leche No usaban tapabocas Empacando un alimento No usaban gorros No usaban un piso Totalmente Sino piso Vea Piso de tierra Ahora salgan Y vean en el patio Cómo hay pisos de tierra Paredes de baré Que le entra tierra Le entra polvo Y estaban quietos Toditos Ahí no se mueve a nadie Dijo la policía Y allí se ve Cómo tenían Todos Los bultos Ya empacados De alguna leche Que iban a mandar Para Venezuela Otras que vendían En los alandrecitos Otros que venden En los alrededores De la plaza de mercado Y a condiciones antihigiénicas Unos van a ver ustedes Ahí sin camisa Oliendo a chucha Y esas chuchas Y esas bacterias Se las trasladan Nada menos que a la leche Porque así como se rascan Se rascan Por el medio De las piernas Con esa misma manita Cogen la leche Que está ahí En esos platones Y la echan Con la mano A las bolsas De harina A las bolsas Perdón Para empacarlas Sellarlas Con estas máquinas Y certificarlas Como si fueran Leche original Leche buena Y resulta Que era Leche en polvo Mezclada con harina Tal y como lo comprobó La policía Donde tenían ganancias Millonarias Vendiendo leche Vea Toda una empresa criminal Toda una empresa familiar Y los pisos Miren ustedes Son pisos Ni siquiera son de cemento Son pisos de tierra En medio de la caca De los gatos De la caca De las gallinas En medio de todo Para que usted aprenda A comprar leche Y no compre En los andalecitos Sino en los negocios Certificados Taxi Autos Hipercentro Comercializamos cualquier clase De vehículo público Particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 A comprar Los desayunos Más deliciosos O la comida Porque usted se come Una hamburguesa Para la comida A veces le cae pesado Hay personas Que comemos poquito Entonces Lo comer poquito Y más saludable Es ir a comerse Un caldito de costilla Un caldo de pescado O un caldo de huevo ¿En dónde? En Restaurante Dinamar El único restaurante Que no tiene puertas En la carrera 21 Antes de llegar Al semáforo De la quebrada seca Y al frente La bomba Está Restaurante Dinamar Desayunadero Dinamar Donde Doña Luisa Durán Hay salones especiales Para cuando usted También quiera celebrar Todo más barato Las 24 horas Lo atiende Los almuerzos Los desayunos Las cenas Y para cuando usted Quiera comprar una moto No piense en otra parte Sino comprar una moto AKT-TVS ¿En dónde? En AKT-Motoworld En la carrera 27 33-38 Con sólo La cédula De ciudadanía Sin O si no tiene la cédula Con las huellas Sin Cuota inicial Sin Fiador Todo en un solo lugar Pregunte cómo Pregúntele a los vendedores De AKT-Motoworld TBS En la carrera 27 33-38 En Bucaramanga Vamos con noticias Ah, pero primero Déjeme saludar Unas personas Que son fieles Televivientes de impacto Y le han dado Compartir en todo momento Gracias A los amigos A esas personas Que siempre nos acompañan Y son obedientes Para que Si este programa les gusta Pues que sigan respaldando A los que patrocinan Este programa Porque si no este programa Tiene por acabarse Rosalba Romero Martínez Mauricio Suárez Millo Don Jairo Cala García Gustavo Ardila Predio Omar González García Mi amigo Pablito Cononil Que comparte muchas veces Lo mismo que Ricardo Mantilla Delgado Guille Palencia Gómez Rolando Mendoza Rolando Delgado Mantilla también Amariz Navarro Fernando Blanco Fabián Chacón Adolfo Ramírez Páez Y no se le olvide Que solamente saludamos A los que le han compartido Impacto Noticias Esta noticia es En Bucaramanga Reconozcan a este ladrón Que entra en todos los negocios Donde están llenos Aprovecha Para que las empleadas Mientras se ocupan Atendiendo un cliente Este de camisa funcia Se hace el que es loco Que hablando por celular Todos los que entran Hablando por celular O con casco en un negocio Son delincuentes en potencia Otra vez repítame el video Que fue grabado Gracias a las cámaras De seguridad Y alarma Lancel Las que usted puede comprar En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro O en cabecera En el segundo piso Del centro comercial Gratamira Este ladrón Congélelo ahí Lo puede congelar Pare Un poquitico atrás Y nuevamente vamos a congelarlo Para que usted le vea la cara Este ladrón Roba en todos los negocios Va a robar Mírelo Un momentico Despaúselo un segundito Para que donde se le vea Más de frente la carita Bueno ya no se vivió bien Lo cierto es que Este es el delincuente El que usted debe tener cuidado Porque siempre Se hace el loco Que entra hablando por celular Y es un ladrón Que roba celulares Y especialmente A quienes le roban A las pobres empleadas De los negocios Dejenle robar un segundito Y vuelve Y lo paso inmediatamente Más Eso Que se le vea la carita Eso Más Más Otra Para que usted le vea bien Quien es este ladrón Ladrón de celulares Que roba a las pobres empleadas De los negocios En la zona rosa De Bucaramanga Y en todo Bucaramanga La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso Móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural Vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Saludo motero Para mis amigos Que están en la sintonía Para quien Para Juan Manuel Rodríguez F De que dice José A esos A esos que Violadores Hay que amarrarlos Con un alambre De púas en las pelotas Y arrastrarlo en una moto Álvaro Cartagena Mi amigo El de la inmobiliaria Cartagena Y un hombre de Dios Con Dieguito Cartagena Y su esposa Que está en la sintonía También está en sintonía Cieloluz Guerra Ortega Que están en la sintonía Muchas pero muchas gracias Cieloluz Saludamos también A bueno A otras personas Que están aquí Quienes más A Deyanira Espinel Sequeda Y a Yurley Vega Carlos Iván Quintero Rodríguez CICU Mantenimiento Eléctrico Que también Nos están sintonizando A toda hora Muchas pero muchas gracias Noticias Ah pero primero Vamos con que Jonás Soporte Bermúdez Mire hay una empresa En Bucaramanga Que son los chachos Que soporte Jolajota Que no sé qué más Que son los duros Que más barato nada Mire no hay más barato Que aquí Jonás Soporte Bermúdez Que tiene soportes Para televisores Vea ¿Cuál es la marca De su televisor Colóquenle un buen Soporte No le coloque Cualquier cosa Sino importados 315 322 El teléfono Al que usted puede llamar Estos soportes Son importados Hermosos No son hechizos malucos 322 22179 En la calle 45 1961 Diagonal A Home Center En Bucaramanga Noticias que es En Pasto ¿Cómo le cayó la policía A los piratas Y cómo le va a caer Para los piratas De carros y motos ¿Qué dice La policía De tránsito Y transporte En Noticias De Pasto Televisión La Dirección Nacional De Tránsito Y Transporte Envió al Departamento De Nariño El Grupo CECIG Que tendrá la tarea De combatir La accidentalidad Y la ilegalidad Del transporte público En las vías Del suroccidente Colombiano Este grupo Viene a combatir Los diferentes Focos de ilegalidad Que tenemos En el departamento En este momento Se encuentran operando En la ciudad De Ipiales Haciendo planes Puntuales Contra el transporte Informal Contra el transporte Ilegal Y los diferentes Focos de Ilegalidad Que atacan Aquí al departamento A su llegada El cuerpo Elite Contra la Ilegalidad Y la siniestrabilidad Vial Ha capturado A seis personas Involucradas En el delito De tráfico Ilegal De inmigrantes Resaltar Dos capturas Por tráfico De migrantes Que venían Procedentes De Ipiales Hacia el centro Del país Con ciudadanos Indios Igualmente Se tienen Seis inmovilizaciones De vehículos Dedicados Al transporte Ilegal Seguimos haciendo Operativos No solamente En Ipiales Sino en los diferentes Vías y municipios Del departamento En otros operativos La policía De carretera De Nariño Capturó A una pareja De esposos Que transportaban Tres kilos De heroína Ford Plus Santanderiana De cascos Y chipichap En la casa Del motociclista Importadores Directos Y fabricantes De las marcas Zafeti Y Dimar Además contamos Con una amplia Variedad En cascos Tenemos Todo en Hachasorios Y lujos Para motociclistas Solicite Su crédito Fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana De cascos Y chipichap En la casa Del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos De venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludo motero Para mis amigos Luis Fernando Medina En la vereda El quemado de Tona Y a sus amigos Que me preguntaron Me llamaron los campesinos Para preguntarme Donde comprar Unos buenos lentes Buenas gafas Pero que tiene que Reformularle Mirarle una vez la fórmula Pues vea Aquí Para que usted pueda ver bien En óptica Ojos 2020 Porque no somos los únicos Hemos decidido ser los mejores En donde queda En la calle 35 1241 Hoy También En este mes Med de la madre Aproveche Todas las promociones Que hay Y que la doctora La autómetra Le hace el examen De ojos Para que usted Si tiene la gafa vieja Bueno Se las cambie Porque pronto Ya no le están sirviendo Hay que actualizarlas O se le dañaron Pues llévelas Solo 40 mil pesos Digan que van de parte De impacto En óptica Ojos 2020 Heriberto Su esposa Planeación De la alcaldía De Florida Blanca Nuevamente Ahora le va a llegar Le sella la obra Y fuera eso Le inicia un proceso Y le pueden hasta Quitar la casa Por burros Porque son necios Siguieron construyendo Y habiendo colocado Un sellamiento De la obra Porque no está autorizada Y vea Los muertos Ahora tienen que pagarlos También como nuevos Vecina Santanderiana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Hoy hay que ir Donde el odontólogo Hay que revisarse Los dientecitos Porque a usted De pronto El cepillarse Le están doliendo O le está oliendo Afeíto a la boca Entonces mejor vaya Donde el odontólogo Haga revisar Doctor Edinson León Consultorio Odontológico Familia La que yo recomiendo ¿En dónde? Al lado de la iglesia El Peperto Socorro ¿Por qué lado? Por la calle 51 Con carrera 17 Allí los espera Y Roger Los espera también Con almuerzos deliciosos Y pescado De mar Pescado al por mayor Para que si usted quiere Comprar un buen pescado De mar Una sierra Un lebranche O una cojinúa Comprar langostinos Comprar camarones La libre camarón Que en todas partes Vale entre 15 y 20 mil pesos ¿Sabe cómo la consigue allá? Camarón grande Lo consigue usted A 10 mil pesos La libra Y vea ¿Qué tal estos langostinos Salajillo? Una delicia Una delicia O este sierra frito Pescado de mar Con patacón O este bocachico Imagínese usted Buenas cantidades Delicioso En la casa De Roger Roger Laurita Saludo a Motero Bien desperticos A esta hora En la calle 54 Diagonal a pasajes Copetrán Están en la sintonía Dice Digo Mar González García Que me están pilateando Su cuenta José Con videos De vías En bikini Ay Dios Eso es delito penal Ya pusimos el denuncio En la fiscalía Vamos con noticias Entonces De una vez Esto es en Cali Mire qué pasó en Cali En Cali La policía Capturó a este delincuente Que minutos antes Había sicariado A dos personas Lo capturaron Había matado Dos personas En el norte De la ciudad ¿Qué pasó? Eso ocurrió En el barrio El retiro El delincuente Cuando lo capturaron La policía Lo identificó Y se dio cuenta Que tenía casa por cárcel Ese es el problema De la casa por cárcel Señores jueces Ustedes lo mandan Para la casa Y los delincuentes Siguen haciendo de la suya Siguen haciendo Salen de la casa Por un delito Que usted los condenó Porque dice Que no daba para cárcel Y vea Salen a hacer otro peor Mató a dos personas Este miserable Esto ocurrió En el barrio En el norte de Cali En el barrio El retiro Tenía antecedentes Por porte y tráfico De estupefacientes Tenía detención domiciliaria Sin plata para el SOAT No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Saludo motero Para más televidentes Que a esta hora Nos sintonizan Hay que ir a comprar moto Estrene moto Mire, haga cuentas Usted compra una moto ¿Cuánto se ahorra en gasolina? ¿Y cuántos viajes hacen una moto? Mientras que usted Que en Metrolínea O en Bus Urbano O en Tanchi ¿Cuánto hace? O usted pagando pirata Porque los piratas Están cobrando Diz que lo mismo A manda huevo Los piratas Diz que cobrando lo mismo Que cobran los taxistas Entonces ¿Por qué tienen que cobrar Diz que 4 mil pesos Por una carrera? Tienen que cobrar lo mínimo Abusan Entonces nada De coger motos piratas Además No tienen seguros Violan todas las normas De tránsito Por eso es mejor Que usted tenga su moto Con solo la huella Sin cuota inicial Sin fiadores ¿Usted la consigue en dónde? En la carrera 27 33 38 Ahí Acatemos otro world Diga que va de parte de impacto Pero ahí puede preguntar Por Moisa Saludo para J.E. Producciones de Bucaramanga Toda clase de eventos sociales Deportivos Religiosos Culturales O familiares El sonido profesional De J.E. Producciones Llame a Jorge Gutiérrez Al 317 504 4282 Y Refrigeración Aquí me quedo Refrigeración Reparación de neveras Lavadoras Secadoras Estufas Conqueladores Vitrinas Todo Cuartos fríos Aires acondicionados Llame a Si quiere un amigo mío José Gabriel Casanova Técnico en refrigeración Servicio a domicilio Adentro y fuera de la ciudad Lo voy a llevar para que Me instale el aire acondicionado Jorge Claro que si voy a guardar la tarjeta En la carrera 18 60 77 En el barrio Buenos Aires De Bucaramanga O llámelo A este teléfono Al 310 341 97 73 Repito 310 341 97 73 Y saludo para mi amigo Leo De la página Lo que pasa en Bucaramanga Y Santander Que está en la sintonía Bueno saludo a todos los muchachos Que antes hacían el programa Jóvenes al aire A todos ellos Un saludo especial Vamos con noticias Esta noticia Es en Mogote Santander ¿Qué pasó? Según la noticia regional De Sanquil Un campesino Se fue con otro Y es que a tomarse una cervecita Pues se pasaron de polas En eso salieron a relucir Viejos reclamos Viejas rencillas Se agarraron a pelear Y como los campesinos La única arma que llevan Es un machete Que es una herramienta No la utilizan como arma Pues esta vez Si la utilizaron El uno sacó Y le tiró la machete A su otro Cuando el otro Puso la mano Para que le hubiera En la cabeza Tenga Le quedó la mano colgando ¿Cómo fue eso señor comandante Del distrito de policía de San Gil? Por elecciones personales En el municipio de Mogote Y luego de una riña Desafortunada Que se nos presenta En este municipio Y una persona Que resulta seriamente Lesionado En su brazo Se encuentra En la ciudad De Bucaramanga Precisamente Verificando Para el tema médico Para ver si no pierde la mano Pues esta persona Pues fue capturada Y puesta a disposición De la fiscalía Para que respondiera Frente a los hechos Entonces son hechos Que siempre hemos llamado Hemos hecho operativos Esta semana Hicimos operativos Intensos En los municipios De San Gil Barichara Y Mogotes Llamando Sobre todo En esas tienditas Sobre el sector rural Donde la gente Acostumbra Y les parece muy fácil Tomarse unas cervezas Con su machete Con el que trabajan Y eso nos lo dicen Cuando les incautamos El machete Venga no me quite el machete Porque es con el que trabajo Entonces nosotros le decimos Por favor señor No se traiga su machete A tomar cerveza ¿Cómo fue el caso ¿Cómo fue el caso de Mogotes Y qué pasó con ese sujeto Con la judicialización? Mire son dos personas Conocidas Desafortunadas Son amigos Pero dentro de los tragos Que ya habían consumido Ya habían departido Salieron del establecimiento Iban rumbo ya a su casa Se genera una discusión verbal El uno agrede al otro Al parecer Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Saludos motero Para más amigos Que están en la sintonía No olviden que Hay que ir a comer Yo me comí El fin de semana Una deliciosa carne asada Una chata Así gruesota O en la noche Me voy a comer Una hamburguesa santandereana La yanqui La carnívora Voy a llevar a mi madre Para celebrar el día La madre Llévela a comer algo rico Algo que ella nunca coma Llévela a celebrar El cumpleaños Ahí en Santa Parrilla Las granizadas Las cervezas Dos por uno Las carnes Al carbón Los martes y jueves Tres por dos Compra dos comidas Y la tercera es gratis Vamos con noticias Pero tenemos algo Algo más Margarita pendiente Que la óptica Ojos 2020 Lo espera usted En la calle 35 1241 Hay una en el centro De Bucaramanga ¿Por qué? Porque es que en la óptica Ojos 2020 Las gafas se lo valen 40 mil pesos Si quiere cotice En otra parte Vaya otra óptica Vaya todas las ópticas Cotice ¿Cuánto le vale el examen? ¿Cuánto le vale Los lentes? ¿Y cuánto le vale La montura Y el pañito limpiador? Donde más barato Le dan Le dan 120 mil O 80 mil pesos Pero allá en óptica Cajó 2040 mil pesos Con el examen De esta amiga La especialista en optometría ¿Qué me decía Margarita? ¿Les tenemos pendiente? Bueno, ya saben Mi amigo Luis Fernando Medina Antona Que está en la sintonía En Bucaramanga La policía capturó A este delincuente ¿Quién es ese delincuente? El domingo Perdón El día en la noche El día del trabajo Le pegó Se agarró a disparar Como un loco Este ñero degenerado Irresponsable De sólo 23 años ¿Qué pasó? En el asentamiento humano Miramanga Agarró a plomo A todo el mundo Y dio cuatro personas Heridos de bala Y a un niño A un menor de edad De 13 años Ah, perdón A tres menores Perdón, perdón No fueron a uno Si no fueron a tres menores En Miramanga Este sujeto Lo llaman Lo apoyaban Costales El apodo que le tenían Costales Le dispara en varias ocasiones En vía pública A otro hombre Y lesiona a cinco personas Entre ellos Tres menores de edad De 15 y 13 años ¿Terminamos la pauta comercial? Bueno, entonces Vamos a saludar A algunos amigos Que le dan compartir Impacto a esta obra No olviden que ustedes Pueden darle compartir Entran a la página Le dan me gusta Busquen el video en vivo Le dan play al video en vivo Ahí como está haciendo Sergio Vélez No nadie Usted luego busca En la izquierda Hay un globo azul Ese globo azul Luego toca ahí Luego toca el globo de la derecha Y comparten todos los grupos Como lo han hecho varios amigos Varias personas Que han compartido Bastante impacto Todas las noches Voy a leer a muchas personas De esas Que comparten Comparten Todas las noches Y le agradezco mucho Porque este noticiero Tiene que compartirlo Todo el mundo Para que lo vean Sus familiares Y sus amigos ¿Quiénes? Andrea Juliana Rojas Y Jonás Soporte Bermúdez Gloria Yolanda Bautista Alessandra Luenga Fabián Herrera Eladio Parada Blanco Diego Peña Marcela Garrido Vilmaester Granados Mercedes Medina María de los Ángeles Malagón Don Emilio Malagón Y Doña Esperanza Guillón También lo sintonizan En Lebrija Orfelinda Vázquez Villamizar Daniela Molina Que le gusta mucho el programa Paco Gómez Que siempre va a compartir Y me gustan las publicaciones De impacto John Jairo Cala León Juanca Álvarez Pilar Barrera Ardila Happy Acero de Cediel Aaron Melani Alania Perdón Acevedo Yurli Paola Rincón Murillo Espéreme un segundito Diego Armando Mantilla Se queda Igualmente para Sergio Pérez Triana Leticia Carvajal Raulito Mosquera Juan Javier Pavón Miriam Rodríguez Jacqueline Palacio Todos los que están En la sintonía de impacto No olvide Dele compartir El noticiero Por televisiones De 9 a 9 y 30 Pero en internet Usted puede seguir De 9 a 10 de la noche Para que le den compartir En todos los grupos A los que usted pertenezca Dios me lo bendiga Saludos Motero Feliz noche Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El